Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video Logramos nosotros adquirir ya la figura nueva Lanzada por la marca Spin Master en este año 2023 Del personaje de Black Adam Como tú puedes darte cuenta La propia marca está anunciando que va a lanzar Múltiples figuras de la saga Basada en los cómics 52 de DC Comics Esta saga que fue lanzada en el año 2006 Y que explicaba el origen De cada uno de los héroes que integran esta agrupación Cosa que nos da muchísimo gusto porque Del propio empaque que estás viendo ahorita En Black Adam Anuncian por lo menos 3 personajes más Como ya pudiste darte cuenta el día de ayer Que hicimos la reseña de Blue Virul Los empaques son totalmente ecológicos Ya Spin Master se afilia A esas nuevas normativas Que imponen a los fabricantes de juguetes De precisamente evitar los plásticos Hacer las cajas más ligeras Los empaques más reducidos Etcétera, etcétera Lo que puedes tú fácilmente notar en esta figura Es que aparte de ser un molde completamente nuevo Que no tiene nada que ver Con el personaje lanzado el año pasado Con motivo precisamente de la película Black Adam En donde el protagonista era Dwayne Johnson La Roca Y que el personaje estaba precisamente Proyectando una imagen realista Del actor que interpreta al mismo Esta saga Tiene, te reitero, como base La producción en cómics De DC-52 Particularmente la figura de Black Adam Fue descrita en el cómic Del año 2006 Número 16 Y lamentablemente aún no se encuentra de venta En México Por lo que tuvimos que pedirle A las personas que nos ayudan A conseguir nuestras figuras Para el canal En Estados Unidos Que nos apoyaran con este unboxing Que estás viendo ahorita en pantalla Ya posteriormente cuando la figura Nos sea enviada Procederemos nosotros a hacerlo En nuestro set Y ya con un poquito más De forma Pero como puedes tú darte cuenta Totalmente Vale la pena Adquirir Y agregar Esta figura A tu colección Todas las figuras que lanzó Spin Master En este año 2023 Valen muchísimo la pena ¿Qué te parece esta versión de Black Adam? ¿Mejor que la anterior? Déjanos todos tus comentarios Gracias por mirar Si te ha gustado el video Dale like y suscríbete